Helen, amigos televidentes, muy buenos días, así es, nosotros estamos aquí en la parroquia de Amaguaña, exactamente en la calle Huancavilca, que resultó realmente afectada debido a las fuertes yegubias ocurridas el martes en la noche, debido a la acumulación de basura y al granizo que cayó en esta calle, una vía que conecta varios sectores de esta parroquia. Es por eso que los vecinos se han reunido hoy para contarnos todos los pedidos que tienen, pese a que las autoridades ya realizaron la limpieza, ellos dicen que esto no es la primera vez que ocurre, así que quieren una respuesta ya final. Sí, queremos que nos ayude a quien corresponda, a la institución que corresponda, porque esta no es la primera vez. Ya vamos muchísimos años que tenemos este problema de que se llena y más o menos somos afectados las casas más o menos a 100 metros, que entra hasta todos los locales, pero el problema es que el agua viene de la parte norte y de la parte sur. Es por eso que yo le preguntaba qué es lo que están pidiendo específicamente. Es sumideros, pedimos sumideros porque hace falta muchos sumideros y encementar esta cuneta que le encementen para que por acá, ahorita en este momento, esta es la parte que nos ayuda un poco a llevar lo que es el caudal del agua que se llena. Es importante, ustedes como ciudadanos, como vecinos de este sector, las autoridades ya se han comprometido a realizar la limpieza, pero también ustedes no deberían botar basura para que esto no vuelva a suceder. Que nosotros, nosotros en realidad no somos los que botamos, como le digo que el agua viene desde, desde barrios cercanos y viene desde, desde allá y recoge todo lo que es basura, hojas y hierba y todo eso es lo que tapona en los sumideros. Perfecto, muchísimas gracias. Aquí estamos también con miembros del Cuerpo de Bomberos de Quito y también de la Secretaría de Seguridad, que han realizado las tareas de remoción de escombros desde esa misma noche. Es importante dar algunas recomendaciones a la ciudadanía para que esto no vuelva a suceder. Sí, muchas gracias por la oportunidad de dirigirnos hacia la población. Es importante que la gente conozca que a través de la Secretaría de Seguridad y Gobernabilidad nos activamos las 24 horas del día y contemplamos un plan de respuesta a emergencias para época lluviosa. Es así que el momento en que la población activa o hace un llamado al ECU-9-11, se activa un flujo grama de atención y obviamente todos los estamentos de la municipalidad actúan de acuerdo a la emergencia. ¿Qué es lo que se hizo específicamente en este sector donde además vemos que hay una quebrada, que es lo que afecta también a los vecinos? Bueno, hay que entender un poco el fenómeno en este caso porque estamos en una depresión y en donde vienen a parar todas, toda el agua que se recolecta de las partes altas. Entonces, asimismo sumado el hecho de que tenemos basuras o escombros que son arrastrados, material en general, hacia los cauces, estos se taponan y obviamente lo que ocasiona es que tengamos este tipo de inundaciones y eventos. Perfecto, muchísimas gracias. Es lo que sucede aquí en la parroquia de Amaguaña, exactamente en la calle Huancavilca y escuchamos compañeros, las autoridades están comprometidas a realizar las limpiezas de cunetas, quebradas y sumideros, pero también es importante el compromiso de la ciudadanía de no arrojar basura. Si usted tiene algún tipo de emergencia, se puede comunicar al 911. Además, le contamos que desde que se activó el plan lluvias, el 24 de octubre, se han registrado 41 emergencias por lluvias.